Buenos días, compartimos el reporte número 243 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 3.099 son los casos confirmados de coronavirus en la República Argentina en la jornada de ayer, 92,3% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 0,8% con residencia en la provincia del Chaco, 1.4% en Córdoba, 1.3% de los casos confirmados en la provincia de Entre Ríos. 9 han sido las provincias que no han confirmado casos. El total de casos confirmados en la Argentina, 103.265, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. 1.926 personas han fallecido por coronavirus en la República Argentina, tenemos una tasa de letalidad del 1,8% y la mortalidad por coronavirus asciende a 41,9 personas por cada millón de habitantes. 75 es la mediana de edad de las personas fallecidas. 24 las provincias que han confirmado ya casos de coronavirus, tenemos La Pampa con más de 14 días desde la confirmación del último caso. Las personas que se han recuperado de la infección por coronavirus son 45.467, 44% del total de los casos confirmados. Las personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 son 752, 91% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Nuestro sistema de salud en relación a su ocupación, a nivel país 52.7%, en el AMBA 60.8%. Nuestro sistema de salud sigue pudiendo dar respuesta a quien necesite ser atendido por coronavirus o por cualquier otra patología. De las 9 provincias que no tienen casos, es importante mencionar que siempre van variando, no son las mismas provincias. La única provincia que no presenta nuevos casos confirmados de coronavirus en los últimos 14 días es la provincia de La Pampa. Y en este sentido, el mensaje es a cada una de las jurisdicciones que no tienen circulación comunitaria, que no tienen transmisión comunitaria del virus, a cada uno de los departamentos, a cada integrante del equipo de salud, seguir estando muy alerta, muy atentos, no solamente para la sospecha diagnóstica, sino también para el uso del equipo de protección personal, todas las medidas de prevención, la sospecha y la toma de muestra y todos los circuitos COVID y no COVID, seguir trabajando porque lo que estamos viendo, lo que sabemos que va a pasar es que a medida que aumente la circulación de las personas, a medida que se siga trabajando en migración interna, a medida que sigan circulando trabajadores esenciales, transportistas, es posible en cualquier momento recibir un caso sospechoso y es muy importante estar siempre alertas, tanto nuevamente para la sospecha y la detección precoz para su control, como para que el equipo de protección, perdón, el equipo de salud utilice el equipo de protección personal siempre y minimicemos cualquier posibilidad de infección y brote en el personal de salud. Nos va a hablar el compañero de talento humano en relación a todo el voluntariado y todo el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud de la Nación. Gracias, Carla. Buenos días a todos y todas. Entrenamos 400 médicos jóvenes recién recibidos para generar equipos de reemplazo que después terminaron yendo voluntariamente a provincias donde epidemiológicamente estaban más complicadas, como Chaco, como Saltas, como Entre Ríos. En cuanto a los voluntariados profesionales, de más de 4.000 voluntarios inscriptos, más la solidaridad de las provincias como Córdoba, de los hospitales nacionales como Calafate, como el Cruce, como las Fuerzas Armadas, han puesto a disposición especialistas, personas capacitadas en terapia intensiva y medicina interna, para también poder acudir a los lugares donde el recurso humano por distintos motivos, por contagio, por cansancio o por cualquier otra circunstancia, necesitaban el apoyo. Actualmente el programa Activar, a cargo de la doctora Judith Díaz Bazán, que tiene que ver con un acompañamiento territorial a las jurisdicciones, más de 7 universidades, más de 600 voluntarios de las universidades, 97 profesionales voluntarios también de nuestro registro y 44 profesionales de los sindicatos. Y por último, también la Secretaría de Empleo Público puso a disposición más de 700 agentes de la Administración Pública Nacional para trabajar y apoyar todas las tareas territoriales que vienen desarrollando en distintos lugares, como recién mencionaba Carla, con el detectar y con tareas territoriales concretas. Muchas gracias. Administración Pública Nacional, universidades, gremios, profesionales independientes, miembros de la sociedad, el inmenso rol que tienen las organizaciones sociales y la iglesia en esta pandemia también se ven para poder afrontar esta situación y dar la mejor respuesta posible. Muchas gracias.